Y continuamos con la lección 2 del cuarto curso básico de la obra de Cristo, conocimiento segunda parte. El amor universal no es negación del amor familiar, sino una transmutación del amor humano en amor espiritual, y por tanto desligado de la forma. A esto llegarán aquellos que avancen más y más en el camino de la realización interna. Al sutilizarse, al espiritualizarse, podrán llegar a cambiar tanto en sus sentimientos que un ser así espiritualizado, comparado con un humano común, podría aparecer como anormal, ya que el amor familiar, el amor humano, ha sido transmutado y aparentemente ha desaparecido. En esa forma, al espiritualizarse, cambiarán también en otros aspectos y conceptos humanos. El concepto de la humildad también deberá cambiar a medida que avancen, ya que ustedes consideran la humildad como una cualidad que debe adquirirse. La humildad no es una cualidad que debe adquirirse, sino que es una superación ya lograda. Los seres elevados no son humildes de acuerdo con sus conceptos, sino que han superado el amor propio y la vanidad. Son seres que jamás podrían mostrarse vanidosos. La humildad no es una cualidad, sino una superación. Por eso los seres elevados les hablan con palabras que muchas veces podrían parecerles exponentes de vanidad. Están sumidos en vibraciones densas y en conceptos oscuros que les impiden captar la realidad que se les manifiesta. En los seres elevados no existe la vanidad y tampoco existe la humildad, como ustedes los humanos la interpretan, sino un estado de perfecto equilibrio. Deben ir evolucionando hasta poder lograr la realización de esos conceptos en ustedes mismos. Por eso les repetimos que no deben juzgar. Nunca juzguen a un hermano por los aspectos exteriores de sus manifestaciones, que pudieran parecerles índice de un determinado estado espiritual. Muchas veces encontrarán seres a quienes podrían suponer poseídos de enorme vanidad y sin embargo son seres que ya han superado completamente la vanidad y en consecuencia pueden hablar de sí mismos sin sentir el más mínimo halago por su superioridad. Y si les mencionan su poder, lo hacen para fortalecer su fe y confianza en su ayuda. En los primeros momentos de la enseñanza debieron asimilar ciertos conceptos básicos que no son definitivos, sino que serán luego transformados. Pero es merecer que tengan esa base de conocimiento para poder luego operar sobre ella. Asimilen todo el conocimiento que se les ha dado y el que se les está dando. Cuanto más lo estudien y lo mediten, más fácilmente podrán luego asimilar el nuevo conocimiento que, en algunos casos, cambiará completamente los conceptos que hasta ahora se les han dado. Eso no significará que se les ha enseñado erróneamente, sino que las enseñanzas recibidas deberán evolucionar en ustedes a fin de que estén en condiciones de poder captar la enseñanza cada vez más sutil que deberán recibir. Ya saben que están dentro del progreso acelerado, que corresponde a la obra misionera. Y su preparación espiritual y también su preparación humana deberán seguir un ritmo de progreso acelerado. Sin embargo, como no son todos espíritus iguales, ni son iguales sus mentes, ni todos realizan el mismo esfuerzo de superación, no todos podrán seguir exactamente el mismo ritmo. A medida que se acelera el ritmo de la enseñanza y de la preparación, algunos irán quedando rezagados, pero la enseñanza y la preparación continuarán con el mismo ritmo para aquellos que puedan asimilarla. Cada uno recibirá hasta donde pueda absorber y cada uno absorberá hasta donde su propio deseo de superación le permita. Todos se lo daremos, pero siempre a través de su propio esfuerzo. Por tanto, no será posible que les preparemos en la forma de vida si permanecen indiferentes a las necesidades de su trabajo y a las palabras que se les dan desde lo superior. Todo será para su propio bien y para el bien de la humanidad. Deben realizar el esfuerzo porque solamente por su esfuerzo podrán ser utilizados en la realización de la obra misionera. El amor deberá impulsarles al esfuerzo, pues amor sin acción no es amor. Mis queridos, a continuación, el cuestionario de la lección 2. Les habré de leer las 10 preguntas de este cuestionario y yo les he contestado 4 de ellas. El resto de las preguntas, si lo creen conveniente, lo pueden hacer ustedes o tal vez ya habrán absorbido el significado del tema de esta lección. Los dejo a su criterio. La pregunta 1. ¿Qué proceso se realiza en lo que llamamos elevación espiritual en el hombre? La pregunta 2. ¿Por qué al estudiar año a año las enseñanzas espirituales que se nos imparten en la obra del Cristo, encontramos que los conceptos van cambiando? La pregunta 3. ¿Qué es la sabiduría espiritual? La pregunta 4. ¿En qué forma varía el conocimiento de los conceptos espirituales a medida que se recorre la espiral del conocimiento? La pregunta 5. ¿Deben considerarse definitivos los conceptos espirituales que estamos recibiendo? La pregunta 6. ¿Por qué? La pregunta 6. ¿Podemos afirmar rotundamente los conceptos espirituales? La pregunta 7. ¿Por qué se nos ha preparado hasta ahora mostrándonos la necesidad intensísima e imperiosa del amor, la fe y la humildad? La pregunta 8. ¿Cómo deben evolucionar el concepto del amor? La pregunta 9. ¿El amor universal es negación del amor familiar? ¿Qué es? La pregunta 9. ¿Qué es en realidad la humildad? Y la pregunta 10. ¿Podrán todos los estudiantes aspirantes misioneros seguir exactamente el mismo ritmo en su preparación y en la enseñanza? ¿Por qué? La primera pregunta del cuestionario de esta lección fue ¿Qué proceso se realiza en lo que llamamos elevación espiritual en el hombre? Y la respuesta sería que cuando su espíritu se eleva lo que busca es unirse a la vibración que responde a su propia vibración Trata de llegar al plano que le corresponde en el cual mora su verdadero yo o esencia La pregunta 2. ¿Por qué al estudiar año a año las enseñanzas espirituales que se nos imparten en la obra del Cristo encontramos que los conceptos van cambiando? Y su respuesta sería Para dar una respuesta simple y clara Podríamos decir El proceso de las enseñanzas varían de acuerdo a la capacidad y orden de conocimientos que se van adquiriendo Y para luego ir absorbiendo principios o conceptos más profundos En el conocimiento espiritual también Se dan primero determinados conceptos y luego conceptos acordes con su capacidad en ese momento La pregunta 3. ¿Qué es la sabiduría espiritual? En lo que respecta al conocimiento Dice la respuesta 3 Que el ser va adquiriendo Primeramente queda en el inconsciente Luego en el semiconsciente Perfectamente consciente después El ser va adquiriendo Esa enseñanza que una vez asimilada Definitivamente se transforma en sabiduría En algo difícil de olvidar Y de lo cual Habrá de valerse Todas y cada una de las siguientes etapas Que le corresponderá superar Y luego tenemos La pregunta 9 Que dice ¿Qué es en realidad la humildad? El concepto de la humildad deberá cambiar Luego a medida que se va avanzando Porque se la considera A la humanidad A la humildad Como una cualidad Que debe adquirirse La humildad Es superación Ya lograda Por ejemplo Por ejemplo Los seres elevados No son Humildes De acuerdo con sus conceptos Sino que han superado El amor propio Y la vanidad La humildad No es una cualidad Sino Una superación En los seres elevados No existe la vanidad Y tampoco La humildad Como ustedes los humanos La interpretan Sino Un estado De perfecto equilibrio Mis queridos Hasta aquí La lección 2 Conocimientos A continuación Luego de este corte Iremos A otro tema También relacionado Con La obra de Cristo ¿Cómo utilizaríamos Los conocimientos Que vamos adquiriendo? Hablemos De los efectos De la oración Mis queridos Hasta aquí Hacemos un corte Y nos introduciremos En ese pensamiento En ese comentario Gracias Por haberme acompañado Hasta aquí Y pronto Nos volvemos a encontrar Gracias Gracias